...y gozar hoy... Rosalía te conoce, Rosalía te conseguí Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador Una cumbia desde el centro del mundo del Ecuador Para ustedes se llama La Rosa y la Lía O sea, La Rosalía Vámonos con el último tema Gracias, buenas noches, buenos días Por nuestra parte ha sido todo por hoy Tema especial para el famoso negro Hoy camuflajeado, mi compadre ¡Como dice! El 12 Los reyes del imperio Son enteros en movimiento Tan amigos ¡Hola, tuya tóxica! Simón Tobi ¡Tamal! Siempre César Juan ¡Para todos! ¡Ay, leen los segundos! Arturo del Sabor Daniel Buffone, San Pablo Activa De Piaga Guía dos ausentes, América El Cumbia El Cumbia es Pequeña Monserrat Y su gran amor, Yasmín 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 Ya llegó el famoso baño Y seguimos más tóxicos Que aprendan Pili Valegas, hermanita de Guacán Reyes del Imperio Y Buda de la Maldita Libertad Desde el Tremor Tayana Familia Martínez Su proyecto en Tic-Tex Sonido Tremor Y San Martínez Pili Alpozo El Tremendo Mosco Y El Negro Raúl Emanuel de Nación Pérez Campos Matibana, Saraparicio, Chicho, Rosme, Pante César como en los viejos tiempos, vampiros Malditos traviesos San Pablo del Mote, Gracia La banda que siempre te sigue Es esa chica de cristal Todos San Panchito, Dios de mi huacana Berrita, Emelo 1 y 2 Toro Rablero, San, Maldita Banda, Grave Mañana nos vamos a Amozón, Puebla Mañana vamos a estar en Amozón, Puebla Reyes del Maldito Inverno Invieles 13, Pocho, San Andrés Y seguimos más tóxicos que... San Amigos y Buda de la Maldita Libertad Siempre va a andar más No, no No, no No, no Weiss del Maldito Inverno Si vemos el próximo jefe, bueno Pues vamos a прим Executive Pues vale ha dön